Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESID, ha identificado el púlsar más lento detectado hasta el momento en el universo. Se trata de un magnetar, es decir, un tipo de estrellas de neutrones que producen un enorme campo magnético, miles de millones de veces más potente que el campo magnético de nuestro Sol, pero con su masa concentrada en una bola de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro. Este púlsar se encuentra atrapado en los remanentes de una supernova brillante denominada RCW-103, que explotó hace unos 2.000 años y se encuentra a unos 9.000 años luz de la Tierra. Una de las características de los púlsares es que rotan extremadamente rápido, emitiendo una radiación muy intensa a intervalos cortos y regulares, como si fueran pulsos. De ahí es de donde procede su nombre. Hoy en día se conocen más de 600 púlsares con periodos de rotación que van desde milisegundos a unos pocos segundos, pero el recién descubierto tiene un tiempo de rotación estimado de 6,4 horas. Algo realmente extraordinario. Según explicó Nanda Rea, investigadora del CSIT en el Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona, este descubrimiento desvela importante información acerca de los mecanismos de ralentización que han podido afectar a esta estrella de neutrones desde su nacimiento para que ahora, con sólo 2.000 años de edad, presente una rotación tan lenta. Posiblemente se deba a la presencia de material acumulado alrededor del púlsar tras la explosión de la supernova. Lo que aún no tenemos claro es si ese material continúa allí en forma de disco o por el contrario desapareció poco después de la explosión, concluyó Rea. Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista de Astrophysical Journal Letters.